¿En donde yo caí? Ay, ahora decí What? Eh, eh, había gente acá ¿Hay o había? ¿Porque dijiste había? Dije había, puh Dije había, puh Dije había Porque había, todavía no hay Abata, no hay Todavía están tomando el hijo abajo Parkour, puh Parkour Soy el niño Más todo está el sniper, puh Arriba el edificio donde yo caí Están agarrando Agarrando, agarrando aguate Ando agarrando Go No, no vamos, te gusta Ooooo Ooooo Ooooo, dijo Penny Ve como, ve como el tipo Estrelló su propio avión Y se bajó al mismo Hay un tipo en bomberos, cabro No me vio para nada, pero Para que lo tengas mejor Loco Ve que el tipo Estrelló el avión Y se bajó con su propio avión Que estúpido Ay, que chistoso Déjame clipearlo, porfa Que se vio